... Yo te he dicho que ibas en La Palma. Estamos en Sabeñanigo con Fernando Romay, el ídolo de masas. Bueno, Fernando, en principio la primera pregunta. ¿Qué tal te va por Sabeñanigo? Bien, muy bien. La verdad es que visita corta, porque son muchas cosas las que se tienen que hacer... ...y muy pocos días para estar por aquí por Aragón... ...y muchas actividades las que tiene la Federación Aragonesa para venir a promocionar. Esta mañana hemos estado en Zaragoza, en una escuela de mayores... ...ahora aquí con los chavales, luego con los padres, mañana toca Utrillas... ...la verdad es que es un no parar, no parar. Educando valores, ¿esa es la base de tu conferencia? Sí, 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 sí. Eso es... A ver, aquí de lo que se trata es de... ...de coger el baloncesto y que valga para algo más. O sea, todos sabemos lo que tiene de bueno el baloncesto, como deporte que es... ...como deporte de equipo, pero lo que hay es que recordarle a los chavales... ...que no solo es cuestión de practicar, sino es cuestión de practicar y bien. Y hacerlo en sintonía, porque yo creo que el deporte en general y el baloncesto en particular... ...es el mejor libro didáctico que pueda haber para enseñar en valoros. Cuando la gente acude a ti, ¿qué te sorprende de la gente que te pregunta? ¿Cuál es la pregunta que más te sorprende? Nunca pensé que fueses tan guapo y tan atractivo. O sea, no lo entiendo, la verdad me sorprende porque... ...salta a la vista, pero bueno. Nah, qué va, qué va, qué va. La altura, los pies, lo típico, los chavales es lo que más le llama la atención. Y a partir de ahí, luego ya en estos chavales que ya tienen interés baloncestístico... ...tras muchas cosas que no sabes por dónde van a poder salir. ¿Te preguntan más de tu estancia en el Real Madrid o en la selección española? La selección, yo creo que la selección es el equipo de los equipos... ...y bien, si bien el baloncesto está conformado por pequeñas minorías... ...que siguen a cada uno de los equipos, todos se unen en la selección y forman una gran mayoría. Si tú lo sacas de aquí, lo haces rápido y ahí, y no pasas por este paso intermedio, nunca sabes... ...si lo tiras de aquí, si lo tiras de aquí o si lo tiras de aquí, pero no tienes referencia. ¿Vale? Si os fijáis en todos los tiros al final, carry, todos los grandes tiradores, la barba... ...duran, todos hacen mucho movimiento debajo y acaban tirando igual y siempre el tiro... ...una vez que están aquí la foto es perfecta y siempre es así. Procurad que quede así, ¿vale? Venga, seguid tirando. ¿Te pregunto alguno del año 84, Olimpiadas de Los Ángeles? Sí, 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 que es jugar con Jordan y cómo se siente y jugar contra la gente en la NBA... ...o jugar contra los equipos o los partidos que hay de... ...que jugamos contra Celtics y tal, ¿qué es eso? Ahora, además, menos porque estos están criándose más con el baloncesto. Solo hay que ver, de todos los chavales que están hoy aquí... ...había tres camisetas de ACB, dos del Real Madrid y una de Magia Huesca. Tres camisetas españolas. El resto eran o bien de su equipo, de su colegio, o bien de la NBA. Esto es lo que está predominando. Entonces, pues bueno, yo creo que hay que captar la atención de estos chavales. No sé cómo hacerlo, o no sé por qué los clubes no se encargan de hacerlo. De que sigan a jugadores españoles, porque además las camisetas que había del... ...de equipos españoles eran de Rudy y del Real Madrid, o sea, y de Juli y del Real Madrid. Aquí nos acordamos mucho cuando dejaste el Madrid y hiciste un paréntesis de Zaragoza con Languay. Después terminaste en tu tierra. Sí, no. Antes fui a mi tierra y después vine aquí. Sí, yo acabé aquí, acabé aquí, acabé mi... Además acabé... Yo he tenido mucha suerte de poder elegir donde quería ir y de conseguir lo que pretendía. Y yo desde siempre, desde la selección junior, que José Luis Rubio empezaba con su proyecto en Helios... ...y decía que quería tenernos a los máximos posibles en su equipo. Siempre he querido jugar en Zaragoza y mi último año lo he conseguido. Y no me arrepiento. Una pregunta íntima, una pregunta no íntima quiero decir... A nivel deportivo simplemente, cuando un deportista como tú, un ídolo de masas, termina su carrera del baloncesto y pasa a otra vida, ¿qué es lo que más cambia? Joder, pasa a otra vida, tampoco es tan triste, coño. En el sentido de que ya no haces el deporte. Pasa mejor vida. ¿Cómo se hace ese cambio? Es duro, es duro, es duro porque es la actividad que has hecho durante toda tu vida y dejas de hacerla. Es ponerte en un mundo el cual, además con la... Con la memoria tan frágil que tienen algunos para... Que durante muchos años están alabados y cuando dejas de ser jugador. Esto lo explicaba muy bien Pachi Salinas que decía que se retiraba del fútbol en el Celta, el último equipo que jugó. Y acaba su último partido y llorando, se da la despedida y al día siguiente iba a recoger su champú y sus enseres y tal. Y le pidieron la documentación porque ya no era miembro del club. ¿Tú lloraste cuando lo dejaste? No, no lloré porque fui yo quien decidió. Lloré mucho antes para tenerlo que dejar. Fernando, es un placer, es un gusto enorme poder hablar contigo. Nos alegramos mucho que se saliera. No, y otra de las cosas por las que no lloré fue porque nos retiramos juntos Fernando Arcega y yo. Con lo cual, pues bueno, los dos decidimos a la vez que lo dejábamos. Con lo cual, las penas compartidas parece que son menos penas. ¿Ya has olvidado tú lo que yo pues? No, no, yo lo sigo recordando gracias a estos chavales y poder venir aquí. Y toda esa pasión que me llevó a mí a jugar a baloncesto, que saqué yo del baloncesto. Intentar ponerla en la cabeza y en el corazón de estos chavales. ¿Te he visto disfrutar más que los niños hoy? Seguramente, seguramente. No sé ellos, pero yo sí. Gracias Romay. Venga, gracias a vosotros. Encantado. Gracias. 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 Gracias.